Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Valor de tus Derechos Humanos. En esta emisión vamos a adentrarnos en una de las facetas más interesantes del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que es la capacitación. Visitaremos el Centro de Control de Confianza de la Entidad, en donde a través del testimonio de diferentes funcionarios, tanto de Control de Confianza como de la Defensoría de Habitantes, vamos a saber qué resultado tuvo este ejercicio de fortalecer y promover la cultura de los derechos fundamentales al interior de Control de Confianza. Sean ustedes bienvenidos. ¡Comenzamos! Derecho a ser feliz Libertad de expresión Democracia Igualdad Trabajo Familia Antes de conocer a detalle la capacitación en derechos humanos que se llevó a cabo en el Centro de Control de Confianza, comencemos por el principio. ¿Qué es y a qué se dedica esta institución? El Centro de Control de Confianza, pues básicamente es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Y se dedica a hacer evaluaciones a elementos de seguridad pública. Aplicamos evaluaciones de lo que son poligráficas, psicológicas, médico-topsicológicas y análisis socioeconómico. Entonces, bajo estos términos, nosotros estamos operando bajo la normatividad que la instancia federal nos solicita. Estamos certificados, estamos acreditados y pues de esa manera estamos elaborando actualmente. Con la finalidad de conocer al elemento, al evaluado, cómo se desempeña en su actividad diaria. Y con esto darle un procedimiento y detectar si es confiable o no dentro de su proceso. Si nosotros valoramos estas dos cosas, vamos a aumentar la confianza que hay en la ciudadanía hacia el personal policial. ¿Por qué? Porque actualmente a la sociedad lo que le interesa no es si el policía gana bien, gana mal o todos los factores que desencadenan la delincuencia. Lo que le interesa a la ciudadanía es si el personal que esté en la esquina, en el crucero, me va a cuidar y va a desempeñar sus funciones de acuerdo a la normatividad y sentirse a su vez seguros. En el Centro de Control de Confianza se lleva a cabo una labor que se relaciona estrechamente con el derecho a la seguridad pública. Que es un derecho humano fundamental, muy importante de ser garantizado y protegido por todas las sociedades. En este entorno, ¿cuál es entonces la importancia de que exista la capacitación en derechos humanos para el personal de este centro? Ok, bueno, la labor más importante que tenemos como centro es el fortalecer la confianza que tiene la ciudadanía en nuestras instituciones, en nuestros elementos de los cuerpos de seguridad pública. Nosotros tratamos con personas, es por ello que resulta importante en nosotros recibir capacitación de la comisión, porque es realmente saber de qué manera debemos tratar dirigirnos a las personas, mostrar un trato digno hacia ellos, con respeto y profesionalismo ante todo. Bueno, es una parte fundamental, ya que parte de nuestro proceso, vemos esta parte de derechos humanos, entonces es indispensable tener las actualizaciones que nuestros compañeros de la comisión nos hacen favor de venir a darnos. Necesitamos tener claro qué son los derechos humanos, quiénes son los titulares de los derechos humanos, y obviamente enfocarlo en las actividades que desarrollamos diariamente para, pues obviamente, ofrecerle el mejor servicio y cumplir a cabalidad la función que se nos ha encargado que se haya depositado en todos los que integramos este centro. Bueno, pues hay que recordar que nosotros evaluamos seres humanos, entonces es importante que nuestro personal que tiene un perfil ético y profesional, que se ha estado fortaleciendo por medio de la capacitación, les conozca sobre estos temas, ¿por qué? Porque sí podemos comprender más a quienes estamos evaluando. Yo creo que atendiendo su misión y su misión de ellos que tienen, que todos los elementos o bien personal que ingrese a estas tareas de seguridad, pudieran estar bien dotados de elementos. Entonces, ¿en qué sentido? Uno de ellos es que la gente tenga confianza en ellos. Bueno, cumplir con esos principios de honradez, de profesionalismo, pero sobre todo atendiendo el principio de los derechos humanos. ¿Cómo inició este proyecto y qué temas se abordaron en este ejercicio? Bueno, pues fue algo muy interesante porque, bueno, es importante destacar que las personas se acercaron al titular de este organismo, quien le expresaban las inquietudes de poder generar un calendario que pudiera fortalecer esta cultura de los derechos humanos. de tal suerte que, bueno, pues inicia, hacemos esta elaboración de un calendario muy interesante, el 10 de agosto, y en una primera etapa, ¿verdad? Y terminó el 21 de septiembre. Estas actividades con ellos. Bueno, pues nos dio la teoría general de los derechos humanos, nos brindó también capacitación sobre qué es y qué hace la Comisión de Estatal de Derechos Humanos y el procedimiento de la queja. Son los temas que nos proporcionó. Fue algo que a ellos les interesaba, pues poder proporcionar a los servidores públicos elementos que de acuerdo a su función requieren. Vamos rápidamente a un corte. No olviden que estamos a sus órdenes en el 01800-999-40000. Para cualquier duda o información que quieran obtener sobre el amplio mundo de los derechos humanos. Regresamos. El objetivo es conocer el entorno en el que se desenvuelve el evaluado, en aspectos como lo es el social, el económico, el profesional, el servicio público, así como el medio en el que interactúa. Y con ello nosotros poder detectar factores de riesgo y poder ver su nivel de vida y el poder adquisitivo que tienen nuestros evaluados. Aquí en la dirección médica tenemos dos evaluaciones. La evaluación médica, que es por sí un examen médico completo, donde abarcamos la historia clínica, donde abarcamos análisis clínicos, que nos van a permitir determinar el estado de salud de un evaluado, factores de riesgo, enfermedades que pueda tener, que afecten el desempeño de sus funciones. Y por otra parte, el examen toxicológico, o comúnmente llamado antidoping. Ahí detectamos el consumo, o bueno, la presencia de metabolitos de algunas drogas, puede ser cocaína, marihuana, benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos. Y pues bueno, para eliminar ese riesgo, digamos, en los policías. Esa es la razón por la cual se hacen los exámenes. Aquí el examen médico, que nos permite ver si una persona, de las que van a evaluar, si es un evaluado, puede cumplir con ciertas funciones para las cuales está contratado. Estamos garantizando que en una meta de mediano a largo plazo, la policía, que es actualmente, la percepción es negativa, va a ser positiva. ¿Por qué? Porque ese trabajo que nosotros estamos haciendo no se va a reflejar en uno o dos años. Se va a reflejar en un periodo aproximado de 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos muchos vicios. ¿Qué te pasa si te preguntan? ¿Qué piensas de la policía mexicana? ¿Qué te van a decir? Corrupción, delitos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros, con todos los elementos que tenemos, depuramos a esa policía, la sociedad que le vamos a dejar a la gente que viene después de nosotros va a ser distinta. Porque nosotros estamos lidiando con la sociedad que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Ese cambio se tiene que notar. Es por eso que el Centro de Control de Confianza está haciendo un trabajo muy importante, arduo y que es enriquecedor para la sociedad. La evaluación poligráfica es parte de lo que es el proceso de control de confianza. Somos uno de los cinco exámenes que hay. Y en este motivo, el objetivo principal de la evaluación poligráfica es precisamente verificar la veracidad y toda esa confiabilidad en las respuestas que nos da el evaluado. Esto con la única finalidad de detectar gente y elementos idóneos que cumplan con valores institucionales y obviamente que de alguna manera coadyuven con las instituciones de seguridad pública a lograr esa misión que tienen. En este sentido, nosotros nos auxiliamos de lo que es el polígrafo. El polígrafo es un instrumento de tipo científico que se encarga de registrar y monitorear todas aquellas reacciones fisiológicas que nos emite un evaluado que a su vez y al momento en el que son analizadas nos permite determinar la veracidad o no de la información que nos está proporcionando una persona. Las evaluaciones psicológicas, nuevamente, se aplican a elementos de seguridad pública con la necesidad de obtener información del potencial intelectual, de las habilidades, del comportamiento, de los valores que tienen los elementos a través de técnicas y metodologías para desarrollar y conocer al evaluado en su entorno laboral. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona no aprobaría los exámenes de control de confianza? Son diversos y existen muchísimas razones por las cuales un servidor público no puede llevar, no puede aprobar este control de confianza. Existen desde, no sé, gente que sea asidua a consumir algún tipo de droga ilegal o prohibida. También todos aquellos que de alguna manera no cumplan con un perfil psicológico, un ejemplo que no tenga las características de personalidad idóneas o adecuadas para cubrir el perfil idóneo de un policía. Nosotros como tal no diagnosticamos, pero sí podemos obtener rasgos, rasgos de personalidad que nos sirven a nosotros para detectar su desempeño laboral del elemento. También nos va a dar el soporte para su ingreso o permanencia en la institución. También aquellas personas que de alguna manera por cuestiones de tipo físico, cuestiones médicas, también nos encuentran en condiciones idóneas para ocupar este tipo de cargo. Y otra también, no menos importante, que es la que últimamente ha estado pegando mucho en la actualidad, pues es todo aquel elemento y servidor público que de alguna manera está relacionado, vinculado en actos delictivos o inclusive en actos de corrupción. Actores de riesgo, pues es pleno que a lo mejor nuestro evaluado o los policías o el personal de las instituciones policiales, pues a lo mejor no haya congruencia en lo que gana con lo que gasta. Es uno de los ejemplos que podría mencionar. Nosotros aquí, antes que tratar con policías, porque esa es su profesión, tratamos con personas. Entonces, todas las personas tienen derechos. Si nosotros conocemos los derechos, vamos a poder potencializar la calidad de las cosas que estamos haciendo. Si cada uno de mi personal operativo conoce cuáles son los derechos de las personas, cómo tratarlos y se les capacita en ese sentido, nuestra calidad de evaluación no va a ser únicamente técnica. O sea, van a salir satisfechos, no se van a sentir agredidos del proceso y van a decir, vale la pena, los policías que valen la pena, va a vale la pena venir a evaluarse porque pues nosotros nos tratan con respeto y con dignidad. Si ustedes están interesados en alguno de los cursos de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no duden en visitar nuestra página www.codem.org.mx o bien llamarnos al 01800 999 40000. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los documentos que debe conocer un encargado de hacer cumplir la ley para respetar plenamente los derechos humanos? Le beneficia al servidor público en el sentido que puede contar con la permanencia dentro de la institución y acceder a todos los programas que establecen las propias instituciones, como es el servicio de carrera, a la sociedad, porque bueno, pues forma parte del fortalecimiento de las instituciones y pues bueno, las instituciones lo que decían es quedarse con los mejores elementos, los elementos que den atención y que realmente estén comprometidos con la sociedad, que le sirvan a la sociedad. Lo interesante, los primeros tres elementos que se dieron, ¿verdad? Temas, pero agregando a esto la ley de seguridad pública, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sobre los principios básicos y el uso de la fuerza, ¿verdad? para estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sobre todo las garantías de seguridad jurídica. Nos parece que creo que sería una parte esencial que va a permitir que en otra segunda fase pudiésemos proporcionárselos. El mensaje sería, bueno, nosotros estamos trabajando, como le menciono, bajo lo que nos dice la normatividad federal, pero el mensaje es que estamos tratando de hacer una policía confiable, una policía que cumpla con los requisitos que la ciudadanía necesita, que la ciudadanía requiere, pero no desde el punto de vista solamente físico, sino mental, desde el punto de vista, bueno, que su entorno sea el adecuado y que permita que esa persona se vea distinto desde otro punto de vista. Realmente es un privilegio formar parte del centro, al igual que lo que es mi área, todos los compañeros de las demás áreas. Es una labor, una misión inalcanzable que tenemos y que es un trabajo que desafortunadamente no se puede ver hacia afuera, pero que al interior, al menos en todas las direcciones, ha causado mucha satisfacción el de alguna manera poner, como dicen, ese granito de arena y coadyuvar de alguna manera con las instituciones de seguridad pública a que ellos puedan llegar a depurar a los elementos que no tienen por qué estar ahí. Como ustedes saben, nuestro universo al cual evaluamos, todos son servidores públicos y tienen contacto directamente con las personas. Entonces es suma importancia saber por parte de la comisión cuáles son las principales fallas o deficiencias que nuestros elementos tienen con la sociedad. Entonces esa parte es importante para nosotros. Los primeros tres elementos que se dieron, ¿verdad? Tenemos temas, pero agregando a esto la ley de seguridad pública, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sobre los principios básicos y el uso de la fuerza, ¿verdad? Para estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sobre todo las garantías de seguridad jurídica. Nos parece que creo que sería una parte esencial que va a permitir que en otra segunda fase pudiésemos proporcionárselos. Nosotros, pues a tratar con personas, a tratar con evaluados, pues es importante que la gente que viene aquí a evaluarse tenga o venga con la confianza de que sus derechos humanos no serán vulnerados, que sus derechos humanos se cuidan, que existen normas, que existen alineamientos, reglas que van a permitir que todos esos derechos se cumplan y estén dentro del centro de control de confianza, estén dentro del marco de lo legal. Es importante que las personas son chicos profesionales y con un alto sentido ético, pues se conduzcan con el debido respeto hacia nuestros evaluados, porque hay que recordar, pues como ya lo mencioné, que evaluamos a personas. Entonces, aparte, pues también nosotros en primer momento, pues tenemos que tener esa visión general de lo que son los derechos humanos para poder conocer también el medio en el que se desenvuelven nuestros evaluados y ver si realmente estas actividades que ellos están realizando las están realizando apegadas a los derechos humanos para con la sociedad. Así como es una obligación de los elementos realizar sus evaluaciones de control de confianza, también tienen derechos dentro de los mismos. Es indispensable para el personal interno conocer los derechos del evaluado. Nosotros siempre nos vamos a dirigir con respeto y con objetividad principalmente. Para poder emitir un resultado, nosotros tenemos que ser objetivos y mantener al evaluado dentro de sus derechos humanos. Esto también nos sirve para que el evaluado esté en una comodidad, en comodidad tanto psicológica como física, dándonos a nosotros un resultado más veraz. Pero realmente también a tener en cuenta que pues básicamente debemos hacer valer nuestros respetos, nuestros derechos, perdón, pero también hacer valer los de las demás personas. Si nosotros queremos que respeten los derechos humanos a los que tenemos derecho, pues también es hacerlos valer los de las demás personas. Se afirmó el hecho de que el concepto nace y termina evidentemente en la persona. La persona humana es la titular, la dignidad de la persona humana es la que da el origen a los derechos humanos y no hay institución, no hay otra persona, un poder público que lo reconozca, que lo instituya en sus leyes. Simplemente nacen por el simple hecho de ser personas de la naturaleza misma de la persona y por ende pues nadie puede violentarlos, no se pueden afectar por ninguna ley, por ningún individuo y pues de ahí que nosotros tenemos ya esa plena certeza de lo que estamos realizando, de brindar un mejor servicio a nuestro personal, hacia nuestros compañeros de trabajo y obviamente sirvieron pues mucho hacia valorarnos nosotros mismos y valorar a las personas que asisten con nosotros. De las actividades que se llevaron a cabo, debo de destacar que bueno pues sí, muchos no sabían qué hacíamos en general, ¿verdad? Hoy están familiarizados con qué hace la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo en esa teoría general de los derechos humanos, sobre cuál es el origen, cuáles son las características, cuáles son las diversas denominaciones que se abordaban, porque bueno pues ellos sabían derechos humanos, sí, pero ¿qué es? ¿no? Algo mucho muy interesante, que es el ombudsman, de dónde surge, cuáles son sus antecedentes y bueno todas estas etapas, además sus alcances y sus límites, porque eso es muy importante. De tal suerte que pues sí, les fue muy rico, ellos nos decían muy rico en cultura, de saber qué es esto y sobre todo también el procedimiento de la queja, ¿no? hasta dónde pudieran ellos incurrir en determinado momento, pero particularmente con estas herramientas que se les fueron proporcionando, bueno pues ya íveselas proporcionando a los que se van incorporando a estas tareas de seguridad. Se fortalecieron los conocimientos sobre el tema, aparte pues bueno nosotros aprovechando el medio para agradecer profundamente el voto de confianza que nos tiene la comisión para podernos impartir este tipo de capacitación que sin duda se verá reflejado en el actuar de cada uno de nuestros servidores públicos y pues la verdad es que el sentir de mis compañeros es que estas actividades se sigan acrecentando y que seamos haciendo vínculo con la comisión para poder nosotros llevar a cabo nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Amigos hemos llegado al final de esta emisión y nos despedimos de ustedes, no sin antes quedarnos con una importante reflexión. La seguridad y la paz que todos queremos indudablemente tiene que ver con la labor que realiza el Estado, pero también va a depender en gran medida con lo que tú y yo hagamos como ciudadanos. Apeguémonos a la cultura de la legalidad, respetemos la dignidad y por supuesto los derechos humanos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!